En Emergencia 1 contamos con los servicios de salud de trabajo que brindan asesoramiento a las empresas con más de 50 empleados no sólo para cumplir con la normativa sino también para mejorar el entorno laboral. Estamos dispuestos a realizar consultas personalizadas para brindar el asesoramiento sobre estos temas. Muchas gracias.